Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición La primera de esta semana supercorta De Info Pilar Los vamos a acompañar como cada noche de 20 a 21 Con toda la información del Distrito de Pilar Lo que sucedió no solamente hoy Sino también durante el fin de semana Larguísimo De carnavales, algo ahogado por la lluvia Durante el sábado y domingo Pero en el que se pudieron realizar Las actividades previstas Tanto lunes como ayer martes Les recordamos, nuestras vías de comunicación Son las mismas de cada noticiero 4427240 al teléfono Canallocalpilar Arroba gmail.com Nuestra dirección de correo electrónico Y también nos puede encontrar en todas las redes sociales En Facebook como Canal Local Pilar En Twitter como Canal Pilar Y en Instagram como Arroba Canal Local Pilar Además también recordá que te podés informar Al minuto de lo que ocurre en el Distrito A través de nuestra página web www.canalpilar.com.ar Vamos a comenzar con la información Hablábamos de los carnavales Fiestas que se desarrollaron finalmente Entre lunes y martes En el Polideportivo Municipal Hubo murgas Hubo bandas locales Y hubo cierres con espectáculos De alcance nacional El día lunes Estuvieron Trueno Y Ulises Bueno En tanto que ayer martes El cierre corrió por cuenta De Luciano Pereira Una verdadera multitud En ambos días Acompañó la presentación De artistas locales Y de las figuras que acabamos de mencionar Vamos a compartir en este momento El testimonio del Intendente Federico Achaval Quien hizo un balance De lo que han sido Estos carnavales 2022 La verdad que muy contento De poder celebrar Junto a todo el pueblo de Pilar Esta segunda noche del carnaval Una noche mágica En la que más de 60.000 pilarenses Pudieron venir a disfrutar Del show de Trueno El show de Ulises Bueno Y de nuestras murgas locales Para nosotros Es una enorme alegría Que nuestro pueblo vuelva A participar de este tipo de actividades La verdad que muy contento De haber recuperado este espacio Como un espacio Para todo nuestro pueblo Para toda nuestra gente Que normalmente Es un lugar donde se hacen Actividades físicas Donde muchísimos deportistas De distintos barrios Vienen Las ligas Vienen acá A participar Pero que también Encontramos esta funcionalidad Para Como hicimos En nuestras patronales Como hicimos En la fiesta del tratado de Pilar En los carnavales Que venga la gente Que disfrute de la cultura Que disfrute De la música Y obviamente También de los carnavales Mañana vamos a tener El gran cierre De estos carnavales Con Luciano Pereira Tocando en vivo acá Y las restantes murgas Que también van a estar Disfrutando Para nosotros La identidad local Es muy importante Y que esté acompañado Con artistas Nacionales De primer nivel Nos llena de satisfacción Y hace Que esto sea una gran fiesta Bueno, vamos a cambiar de tema Vamos a volver Sobre los carnavales Pero más adelante En nuestra edición central Ahora nos vinculamos Con el ámbito De la cultura Porque estuvimos conversando Con el reconocido actor Y director teatral local Martín Simeoni Nos contó Sobre la agenda De actividades Para el mes de marzo Que acaba de iniciarse En el centro De arte Torrente Que está ubicado En pleno centro De Pilar Sobre la calle Bolívar Casi Víctor Bergani Un nuevo año Acá en Torrente En realidad Arrancamos con los talleres Intensivos de verano Que dimos durante El mes de febrero Y bueno Ahora estamos ya Con los talleres anuales Primero hay que poner En marcha todo eso Que son los talleres Para niños y niñas Que ya estamos arrancando La semana que viene Adultos Que estamos arrancando Esta semana Adolescentes Que estamos arrancando Esta semana Y después también Se va a sumar La propuesta De Natalia Ventura Que es psicodrama Y vamos a tener Ya en formato De clases intensivas Talleres intensivos Algo que se viene Dando muy bueno Que es clown Títeres Y dramaturgia Eso ya en formato De taller intensivo Pero los anuales Ya están arrancando Ahora en marzo Así que Un año nuevo Acá en Torrente Un año nuevo Muy diferente Por ahí A los años anteriores Por suerte Si bien estamos en pandemia Ha cambiado un montón Lo que es la actividad Sí Por suerte Pudimos ya Reencontrarnos El año pasado Cuando se daban Las primeras aperturas No solamente Con los talleres presenciales Sino también Con los eventos Que organizamos acá Durante los últimos Tres meses del año Y bueno Había de a poquito Que la gente Se empezara a animar A la presencialidad Después de tanto tiempo De encierro Y bueno Creo que cumplimos Con esa meta El año pasado Y ahora como que La gente Ya está un poco más Ya está más animada Siempre por supuesto Como decís Javi Sabiendo que estamos Todavía en pandemia Que hay que seguir cuidándonos Pero bueno Pero mucho más Esperanzador este año A ver si es importante Martín Ya poder diagramar Comparado con años anteriores Como mencionaron recién El tema de la Incertidumbre De no saber qué hacer En este caso Ya la gente puede Empezar a inscribirse Y empezar también A acercarse Y a consultar El tema de los distintos talleres Si, ya estamos inscribiendo Es más De hecho Mañana inclusive Ya arrancan dos propuestas Acá en Torrente La gente está preguntando Se está acercando Siempre en marzo Es un mes Que la gente está Con los colegios Con esto Con lo otro No es un mes Donde se está La gente está Programando todo su año No solamente Con las cosas Que tienen que ver Con el teatro Así que bueno Pero ya estamos Queremos arrancar ya Y bueno Por supuesto también Con la comedia Con los ensayos De la comedia Con las obras Pero sí Nos da cierta seguridad Este año Como que arrancamos Mucho más seguro Que el año pasado Hablaste de las comedias Las obras Cómo se vienen Tienen pautado Programado para estos días Tanto marzo Como abril Sí Con la comedia Lo que hicimos El año pasado Durante octubre Y noviembre Cuando nos pudimos Empezar a juntar Fue de recuperar Todo el repertorio De la comedia Que eran cuatro obras Y ya las tenemos Para empezar A girar De hecho ya tenemos Una función Programada Y bueno A lo mejor Tal vez haya otra Que la estamos terminando De definir en estos días Después les voy a pasar Más data Que es Bueno para que ya está Definida Es el sábado 26 de marzo Vamos a estar En General Rivas Un pueblito Que está muy cerca No tan cerca Una hora y media De acá de Pilar Vamos a estar haciendo No sufras por mí En el marco de Bueno el fin de semana Por la memoria A ver Es importante también Martín Poder mencionar esto Va a ser un mes Donde va a haber Muchísima actividad No solamente con lo que Tiene que ver con Torrente Sino que con la comedia también Sí con la comedia también La primera obra Que estamos poniendo en marcha Es justamente No sufras por mí Que es una obra Que amerita Ponerla en marcha Por el mes de la memoria Y estamos buscando Nuevos espacios Para representar la obra Una obra sobre la vida De Norita Cortiñas Que la venimos haciendo Ya desde hace No sé Tres años Cuatro Ya tenemos casi Más de una veintena De funciones Y bueno Siempre es bueno Tener presente Esa obra En el repertorio De la comedia Y bueno Y ya empezar a buscar Material nuevo Para este año Estamos en eso Leyendo Buscando A ver si ya A partir de mediados de marzo Podemos empezar a enseñar Algo nuevo Para la segunda mitad del año Pero bueno Este año Como vuelvo a reiterar Como dice Javi Nos da Mucha más seguridad Que el año pasado El año pasado Capaz nos podíamos Enseñar algo Che Y la vamos a poder hacer Ahora ya sabemos Que sí Así que Eso nos da Cierta tranquilidad Punto de contacto Acá en Torrente Nos pueden buscar En Bolívar 416 Casi Bergani Pleno corazón de Pilar Pleno centro Redes sociales Instagram Facebook Torrente Espacio Teatral Y si no Un teléfono De Whatsapp Que es el 11 40 28 04 23 Y bueno Vamos a estar arrancando Este fin de semana que viene No, el otro Ya estamos definiendo Si va a ser sábado O el domingo Con la primer Varieté Acá en Torrente Con los trabajos Que hicieron los alumnos Y las alumnas El año pasado Bueno, vamos a ir a otro tema Un momento Verdaderamente lindo Emocionante Y además Fue Inesperado Para casi todos Fue el reconocimiento A los bomberos pilarenses Que formaron parte De la delegación De la federación De bomberos De la provincia De Buenos Aires Que combatió Los incendios En la provincia De Corrientes Volvieron En los últimos días De la semana pasada Y fueron distinguidos En el marco De los festejos Por el carnaval Por el intendente Achaval Se trata de Nahuel Kupner Alejandro Cardona Juan Pablo Burgos Paula Vargas Y Brisa Mendoza Vamos al ámbito De la información deportiva Hubo mucha actividad deportiva Durante el fin de semana En materia de fútbol Ganó Real Pilar El lunes El monarca Con gol de Emiliano Tabone Le ganó 1-0 De visitante A Puerto Nuevo Y está segundo En la tabla de posiciones A un punto De los líderes Que son Claypole Y La Ferrer La próxima presentación De Real Pilar Será el sábado Como local En el Barraza Y en horario nocturno A partir de las 8 De la noche Ojalá el clima Acompañe Porque se va A estrenar La nueva iluminación Del Carlos Barraza Siguiendo con el fútbol Hay que decir Que en estos momentos Se está desarrollando El sorteo De la división A De la liga Escobarense De fútbol Y mañana será el turno Del sorteo De la divisional B Vamos a hablar De basquetbol Ahora como cada Arranque de semana El bloque De Olga Cariola Para contarnos Cómo le fue A los representantes De Pilar En una nueva semana De la liga federal Recordando Que el viernes Derqui extendió Su invicto Y el sábado Atlético Sufrió la contundencia Del puntero De la división Bonaerense Racing de Olavarría Vamos a comenzar Rápidamente Como dijiste vos Atlético Pilar Por la quinta fecha De la liga federal Recibían Suf Ignacio Alpuntero E invicto Racing de Olavarría Esto fue El sábado 26 De febrero Dentro De la división Bonaerense A la que también Pertenecen Junto A estudiantes De La Plata Independiente De Tandil Colón De Chivilicol Y precisamente Los de la ciudad Del cemento Construyeron Firmemente Su victoria Frente al rango Vamos a dar Para empezar La formación Inicial Del equipo De Tudillo Fueron Federico Michelini Subactán Nicolás Premolina Diopoldo Ibáñez Paz Joaquín Thor Y Guido Valdini En referencia A los otros Encuentros Dos nuevos Integrantes Que no estaban En el inicial De los partidos Anteriores Estamos hablando De Paz Y de Valdini Si no me equivoco Los porciales Demuestran Que Atlético Ganó El primero Y cuarto Cuarto Y que El Chaira Punto a parte ¿Sabés por qué le dicen El Chaira Al equipo de Olavarrilá? ¿Tenés idea? ¿Se la cuento? Porque en el lugar Donde está el club Había una vieja fábrica De Chaira Chaira ¿Sabés lo que es, no? Lo que se afinan Los cuchillos Es un pequeño detalle ¿No es cierto? El Chaira Se ganó El segundo Y el tercero Con estos parciales Diez, diecisiete Y nueve, diecinueve Ahí es donde sacó La diferencia Fue así que Los dirigidos Por Matías Orlando Se llevaron El triunfo Setenta, cincuenta y nueve Setenta, cincuenta y nueve Perdón Con este resultado Racing de Olavarrilá Tiene el récord De cinco jugados Y cinco ganados En tanto Atlético Pasó a tener Un récord negativo De dos, tres Al ver el primer cuarto El equipo de la calle Dejaba buenas De la calle Y que sangó Dejaba Muy buenas sensaciones Pero ya en el segundo Y en el tercero Empezaron a diluirse En la fría Y noche Y lluviosa Del sábado La gente del rancho Se fue con un gusto A poco Habrá que Entonces Querido amigo El próximo encuentro Que será Con Colón Este viernes Cuatro de marzo Recordemos que allá En la ciudad de Colón Fue por la mínima Noventa y ocho Noventa y siete Entonces Vamos a ver Qué pasa El próximo viernes El próximo viernes Cuatro de marzo Desde las veintiuna Horas Atlético Va a recibir A Colón De Chirinicol Goleador del equipo Y del partido Ibañez Con 19 En Atlético Y en Racing Delgado Con 17 unidades Próximos partidos De la zona El sábado En Mar del Plata Choques De candidatos Nada más y nada menos Se enfrentan Unión de Mar del Plata Y Racing De Olavarría Recordemos Que Unión de Mar del Plata Perdió su primer partido Frente Precisamente Al Chaira En tanto El domingo Seis En Tandil Independiente Y Estudiantes De La Plata Desde las veintiuna Horas Independiente De Tandil Es el único equipo Que no ha ganado Aún Esto será Desde las veintiuna Horas Como dije La tabla Al momento Racing Primero Con diez puntos En tanto Atlético Con Está cuarto Con siete Unidades Hablamos un poquito De los Otros equipos Del distrito Que juegan En la zona Metropolitana De Pemamba El próximo Jugar de local Será presidente Dergi Que hoy por hoy Es el único invicto Con un récord De tres jugados Tres ganados Le faltan Completar la rueda Y tiene un partido Menos que los Que los demás Enfrentará En su casa A casa y pesca El único Que tampoco No ha ganado Esto será El viernes Cuatro De marzo Desde las veintiuna Horas Con tanto Esportivo Esportivo Pilar Tiene fecha Libre Y Está preparando El rojo De la avenida Que marca Quinto Con cinco Puntos Un récord De uno Tres Esperando Nada más Y nada menos Que la séptima Festa Donde se viene Un clásico Picante Será Nada más Y nada menos Que frente a Presidente Derqui En la caldera Que supongo Y sabremos Que estará Más caldera Que nunca ¿No es cierto? Que harán El próximo Diez de marzo A partir de las Veintiuna Hora Entonces Desde ya Muchísimas Gracias A todos Por Por la Información Obviamente A Matías Bravo Prensa De Atlético Pilar Y agradeciendo Como siempre A la espina De las flores Cerrajería El cruce Y Estudio Roldán Que siempre Me acompañan Pradecon Industria y distribuidora Siderúrgica Mayorista Fabricamos Y distribuimos Productos de acero Argentino De la más Alta calidad Para todo el país Chapas Hierros Mayas Tubos Y caños Fabricación De perfiles Estructurales Y perfiles Para la construcción En seco Servicio De corte Planchado Y flejado De acero Conformamos Chapa U45 Y pilotes De hierro Para más Información Visita nuestra web www.pradecon.com.ar Pradecon Le damos vida El astiro El Instituto Superior De formación Técnica En imágenes Médicas Es una Institución Reconocida Por referentes De la salud Y educación Local Provincial Y nacional Otorga Títulos Oficiales Número De Diejet 8212 El Instituto Superior De formación Técnica En imágenes Médicas Abre las puertas Al ciclo lectivo 2022 Ofrece las carreras De técnico superior En radiología Técnico superior En laboratorio Técnico superior En enfermería Y técnico superior En farmacia hospitalaria Las carreras Tienen una duración De 3 años Títulos oficiales Informate En Eva Perón 867 Presidente Derqui Pilar O podés comunicarte Por teléfono O mensaje Al 011 15 35 64 68 42 Vía web Isim.edu.ar Defensoría del Pueblo de Pilar Juan Manuel Quintana Defensor del Pueblo de Pilar Atención de lunes a viernes De 8 a 15 horas En nuestra nueva dirección Fermín Gamboa 430 Pilar Defendemos tus derechos 0230 427 7330 Defensoría del Pueblo www.arrobapilar.gov.ar O a través de nuestras redes sociales Facebook Instagram Twitter Ahora podés pagar tu factura de Telered Con Mercado Pago Con tarjeta de crédito En cuotas Y sin interés A través de nuestra sucursal virtual Telered Más conectados Más conectados Transur Sociedad Anónima Es una empresa que se dedica a brindar servicios de higiene urbana y medio ambiente Nuestro compromiso Nuestro compromiso es lograr la eficiencia en el servicio cuidando y preservando el medio ambiente en el conjunto de nuestras actividades y operaciones Transur Sociedad Anónima al servicio de la comunidad Sindicato del personal de industrias químicas y petroquímicas de la ciudad del Pilar Servicios que brindamos al afiliado Con consultorios exclusivamente para afiliados al sindicato Atención en sede gremial Asesoría legal a los trabajadores afiliados Miércoles a las 13.30 Doctor Germán Álvarez Para la familia que recibe un nuevo miembro Le brindamos un ajuar Con diversos artículos para el recién nacido Atención gremial Todos los días De lunes a viernes De 8 a 17 horas Sindicato del personal de industrias químicas y petroquímicas de la ciudad del Pilar Alcina 666 Entre Bolívar y Lorenzo López Sergio González Secretario general Sindicato químico de Pilar Hay un equipo que está acá Que cuando más lo necesitas, estés donde estés Vayas donde vayas Está siempre cerca tuyo Yo soy de ese equipo Asegurate en la segunda Donde lo primero, sos vos Grupo asegurador La segunda Representante en la zona Héctor Severín Viajar es la mejor inversión Es por eso que Agencia del Triángulo Parador Pilar Te recuerda que trabajamos con las mejores empresas de transporte de pasajeros de Argentina Más de 40 años de destacada trayectoria de nuestra ciudad Quisieron que seamos únicos Sí, únicos y no tenemos sucursales Agencia del Triángulo Parador Pilar Está en el Triángulo de Estanislao López Ex Ruta 8 y Valgorria En el Centro de Pilar Venta de pasajes y encomiendas a todo el país Ah, también venta de pasajes a países limítrofes como Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia Agencia del Triángulo Parador Pilar Estanislao López Ex Ruta 8 y Valgorria Teléfono 0230 44 32 485 En el Centro de Pilar LR 100 años mereciendo la confianza de Pilar Prendas para caballeros En el 670 de Lorenzo López y Shopping Torres del Sol Ya abrió su nueva y más grande sucursal La Cadena Eco Eco Camaño Emplazado en un predio de 11.150 metros Y su nuevo salón de 3.000 metros cuadrados Playa de estacionamiento para más de 250 vehículos Además de lo clásico Juguetería, electrodomésticos Y como siempre Calidad y precio Porque siempre Siempre hay una eco La fuerza del campo está en el trabajo de su gente Y la fuerza del trabajador está en la UATRE Jorge Herrera, Secretario General UATRE Si buscas un lugar donde cuiden a las mascotas Pasá por El Gallo Alimentos para mascotas Accesorios Balanceados Cereales Leña Carbón y gas El Gallo Entregas a domicilio Comunicándote al 0230 442 1648 Clínica de pequeños animales Vacunación Cirugías Laboratorio Farmacia Lo podés hacer al 155-451-0830 Segundo bloque de nuestra edición central de día miércoles Este miércoles que parece lunes Después del fin de semana extra largo Y porque además hoy comenzaron las clases ¿Se acuerdan? Hace no mucho tiempo las clases arrancaban un lunes Bueno, hoy o esta semana o este año Arrancaron un miércoles Volvió la presencialidad plena en todos los niveles Y bueno, es un motivo de alegría Luego de un par de años con tantas dificultades Vamos a hablar acerca de este tremendo accidente De consecuencias trágicas que tuvo lugar Sobre la ruta 25 camino Villa Astolfi A donde murió un conductor en un choque frontal Colisionaron un Volkswagen Gol y un Fiat Palio En cercanías de la entrada a la localidad de Villa Astolfi Y la víctima perdió la vida poco después de ingresar al hospital La información da cuenta de que un hombre de 39 años Perdió la vida en un choque frontal ocurrido en la madrugada de ayer En el ingreso a Villa Astolfi El fatal accidente tuvo lugar en ruta 25 y Lago Argentino Alrededor de las 4 y media de la madrugada Por causas que aún se intentan establecer Se produjo el choque frontal entre un Volkswagen Gol color gris Conducido por Juan Manuel Rodríguez Quien perdió la vida como consecuencia del impacto Y un Fiat Palio color blanco En el que se desplazaba Mónico Blanco De 50 años Ambos conductores fueron trasladados al hospital Sanguinetti Con politraumatimos varios No obstante, el menor de ambos, Rodríguez Falleció una hora después de su ingreso al nosocomio A causa de la gravedad de las heridas La causa fue caratulada como homicidio culposo Por la UFI número 3 de Pilar E intervino el destacamento policial de Villa Astolfi Vamos a cambiar completamente de tema Ya se está trabajando en la organización de los actos conmemorativos Por el 40 aniversario del inicio de la guerra de las Malvinas Y uno de los lugares que se imagina van a ser centrales En este tipo de actividades Será el cenotafio de Malvinas Que está ubicado sobre la ruta 28 Se empezó a hablar hace algunos días Sobre la posibilidad de que en alguno de estos actos Estuviera presente un contingente de excombatientes ingleses Lo que ha generado verdadera polémica Por ejemplo, Roberto Gerpe Conocido, veterano de guerra local Y quien está al frente de la oficina municipal Que agrupa a los excombatientes Se refirió a la emisión de un comunicado Que repudia la visita de los excombatientes ingleses Los motivos, los argumentos de este repudio Los contó en la siguiente nota El comunicado que hemos sacado nosotros Es repudiando al acto que se quiera hacer El día 7 de lunes, 7 de octubre a las 10.30 horas En instalaciones del cenotafio En la cuadra, ¿en qué consiste? Que van a venir 12 soldados británicos Con un familiar cada uno Y rendirle homenaje a los caídos en Malvina A los soldados nuestros caídos en Malvina Yo digo, ¿no? Si yo paré a Malvina Tengo que pasar con pasaporte Y cuando vuelvo me hacen el chiquín Y me encuentran turo o una piedrita o algo Me la sacan Y más de una vez hemos tenido compañeros veteranos Detenidos en Malvina Entonces yo digo ¿Qué honores me van a rendir? ¿Qué honores le van a rendir a los soldados caídos en Malvina? Yo la verdad que no lo entiendo Y te digo más Vos sabés que el cenotafio son tierras municipales Nosotros no tenemos la autoridad o la potestad Como para decir que ingresen o no Pero nosotros sabemos Que podemos llegar a dejar entrar Pero no le garantizamos la seguridad Porque yo tuve la semana pasada En una reunión de federación Y los muchachos muy calientes Muy calientes Porque a todos les llegaba la invitación y el comunicado Y hoy estoy en una reunión de confederación De la República Argentina Con 20 provincias Entonces Y como soy la cara visible de todo esto Todo el mundo me ataca O sea, me ataca de buena manera No digo que me quieran pegar ni nada Pero acá hay que tomar una decisión Y creo que no soy yo quien la tiene que tomar Como asociación Ya hemos hecho el repudio Por más que nos han llamado cabeza de termo Ignorante Nos han dicho un montón de cosas Uno se la aguanta Pero no soy yo el que tiene que tomar la decisión Y garantizar la seguridad Roberto Mencionaste recién Hay mucho enojo Bronca ¿Te tocó hablar con otros veteranos Cuando se enteraron de esta cuestión? Obvio Porque yo el miércoles pasado Estuve en una reunión de confederación En el Senado Con más de 200 veteranos Y estaban todos calientes Y hoy Perdonad el término caliente Y hoy estoy acá En la reunión de confederación En Florencio Varela Y hay bastante gente Que está muy ofuscada Por el tema este Así que todos quieren sacar repudios Notas de repudio y todo También me llamaron Diciéndome que hay gente Que quiere venir al acto ¿Viste? Por eso La posición de la asociación Es clara Yo no voy a dar Un paso atrás Nosotros seguimos con la misma postura La otra parte Se irá con su postura Y bueno Si hay que hacer el acto Se hará el acto No contarán con la asociación Ni con los veteranos Interantes de la asociación Y que lo den para adelante Si hay veteranos Que quieren ir A repudiar el acto Yo tampoco se lo puedo impedir Roberto Lo mencionaste recién Han tenido algo de información Han preguntado Ustedes Seguramente a través del comunicado Expresaron su sentimiento Pero se han comunicado De manera oficial Con todo el tema de organización No Conmigo todavía no se comunicó nadie Yo tuve un par de charlas Con la Nasa Que la Nasa Lo único que quería Era una charla Con el intendente Que no Lamentablemente No se la pude conseguir ¿No es cierto? Pero después Lo que me enteré También Fue en buena fuente Que ese acto Quería hacerse en la rural Pero lo que pasa Es que en la rural Le cobraban Y en el cenocasio Es gratis Es lo que tengo De buena fuente ¿No? Así que bueno Así estamos Cristian La verdad que nos tocó Un momento Muy muy delicado Muy jodido A menos de un mes Desde Malvinas Del 2 de abril De Malvinas Los 40 años Nos toca pasar por esto Capaz que si hubieran dicho Che lo queremos hacer En septiembre Octubre Hubiera sido diferente Pero me parece Como les parece A muchos veteranos Muy chocante La fecha La fecha Y ya nos ha pasado Cuando se ha recibido Jeffrey Cardoso Se hizo un acto Y después hemos sido Fuertemente cuestionados Y con esto va a pasar Lo mismo Pero Yo no soy el que Tiene que tomar La decisión De hacerlo O no hacerlo Creo que ya somos Gente de 60 Pirulo Creo que somos Gente que Estamos capacitados De tomar cada uno Su propia decisión Así que Veremos el lunes Veremos el lunes Bueno vamos a ir a otro tema Hablamos hace minutos Nada más De la tragedia Vial Suscitada Sobre la ruta 25 Lamentablemente Se están repitiendo Este tipo de incidentes Algunos Afortunadamente Sin consecuencias Trágicas Este mediodía También Se produjo Un gravísimo Accidente A la altura Del kilómetro 46 y medio De la Panamericana En la curva Popularmente conocida Como la curva De lagartos Allí donde está ubicado El vacunatorio Del kilómetro 46 En el sentido De circulación Hacia la ciudad De buenos aires Chocaron al menos Tres vehículos El saldo El saldo fue De varios heridos Y por supuesto Se produjo Un verdadero caos Vehicular Caos de tránsito Los autos Que a esa altura De la jornada Eran muchísimos Eran desviados Por colectoras Y se registraron Largas Demoras Durante Un par De horas Uno de los autos Involucrados Era un Honda Cuyo conductor Fue conducido Al hospital Juan Cirilo Sanguinetti Todo esto Además Potenciado En lo que yo Mencionaba Como un caos Vehicular Por el incendio De un depósito De un supermercado Dentro del country Martindale Que está A un par de kilómetros Del lugar Del episodio Que mencionábamos recién Pero fue tanta La cola que se generó Que casi llegaba Hasta el kilómetro 50 En ese incendio Trabajaron dos autobombas De Derqui A cargo del jefe De bomberos Daniel Piñero Con la colaboración De una autobomba Del cuartel De Pilar Vamos a cambiar De tema Volvemos A los carnavales Que se desarrollaron En el polideportivo De Pilar En este caso Para compartir La presentación De Luciano Pereira Que fue el encargado De cerrar La noche final La noche del martes Del Corzo Local Te vi Dice a A ti que dolor Esto nunca me había pasado No hay que estar Necesito 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 Y me mentiste, nunca más soñaba Solo jugaste conmigo, eres toda otra broma Y me mentiste, nunca más soñaba Mientras bailaba, no te tenías bien ser de rosa Dedicando a estas canciones, estoy todo ilusionado De repente le agoncito a ti, te agarro la mano Y te doy, te doy, te doy un bocito en la boca ¿Qué voy a hacer, apurar esto que siento? ¿Qué voy a hacer, sanar mis sentimientos? ¿Qué voy a hacer, si te pienso a toda hora? Y es que de ti, de ti, de ti, queremos enamorar Ay, qué dolor, te dejaste otra vez orientada Sin locura y sin dirección Y me mentiste, no estabas sola Solo jugaste conmigo, eres toda otra broma Y me mentiste, nunca más soñaba Mientras bailaba, no te tenías bien ser de rosa Ay, mentirosa Pero qué hermosa Y es que de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, se enamora Y es que de ti, de ti, de ti, se enamora Y es que de ti, de ti, de ti, de ti Parque Pilar Vení a vivir un momento único Y disfrutar del mejor entretenimiento Para todos los pilarenses Descubrí un bosque increíble Divertíte en las nuevas atracciones Y recorrí el espacio gastronómico Te esperamos miércoles, jueves y domingos De 17 a 22 horas Y los viernes y sábados De 17 a 23 horas En Honorio Porredón 2151 Villarosa La entrada es libre y gratuita Podés reservarla en parquepilar.gov.ar No te lo podés perder Pilar, presente con futuro Centro de formación de Udgras Udgrasona Norte Fabián Agüero Secretario General Convenio colectivo de trabajo y paritarias Siempre fuimos nosotros STMP Pilar Luis Cuco Molina Secretario General Rubén Cholo García Conducción Casa Aventura Librería y Juguetería Todo lo que sus hijos necesitan para el colegio Y al mejor precio Avenida Tomás Márquez 1295 Pilar Juguetería con todas las novedades Amplio stock Y si no lo tenemos Lo encargas Y nosotros te lo traemos En librería y juguetería Casa Aventura Una tradición en Pilar Avenida Tomás Márquez 1295 Pilar Cuidar a todos los pilarenses Es nuestra responsabilidad Por eso Desde el Honorable Consejo Deliberante Te recordamos que si tenés que salir de tu casa Es obligatorio el uso de tapabocas Además, tratá de no llevarte las manos a los ojos Ni a la nariz Y mantén una distancia prudencial Con el resto de las personas De un metro y medio Recordá siempre Que cuidarte Es la mejor manera de evitar contagiarte Honorable Consejo Deliberante Pilar Granja Aires de Campo Los espera en su nueva dirección De Avenida Tomás Márquez 1347 Pilar Granja Aires de Campo Les ofrece Pollos de primerísima calidad Al mejor precio Cuarto trasero Supremas Pechugas Alitas Menudencias Arrollados de pollo Y sus afamadas milanesas de pollo Milanesas rellenas Y milanesas de berenjenas Además, les ofrecemos La más amplia variedad En pre fritos Granja Aires de Campo En Avenida Tomás Márquez 1347 Es la Granja De Pilar Teniendo en cuenta La situación particular Que estamos atravesando Te recordamos Que podés hacer Tus consultas De manera online A través de nuestra Sucursal virtual Redes sociales O por teléfono Al 0810 810 22 253 Cuidémonos Entre todos Telerred Así yo siempre voy Yo soy de arte De corazón Cumbia, cumbia Cumbia protesta Me voy para la marcha Junto a mi compañero El nuevo atmosférico Los dos hermanos Servicios de desagote Pozos y cámaras Pedidos al 0230 425 0094 Atendidos por sus dueños 0230 425 0094 Sindicato de trabajadores Municipales de Pilar Siempre junto a la filia Dolby Molina Secretario General Peluquería de caballeros y niños De Antonio Loraschi Bolívar 784 Pilar Antonio Loraschi Peluquería Estamos repasando el tercer bloque El tercer capítulo de nuestra edición central De día miércoles Vamos a volver a esta polémica Que se ha generado no solamente en Pilar Sino creo que en todo el país En torno a la visita de excombatientes ingleses Visita a nuestro país En el marco del aniversario número 40 De la guerra de Malvinas Decíamos que aquí en Pilar Se había ideado una actividad Que iba a contar con la presencia De veteranos de guerra ingleses Esto generó no solamente polémica Sino incluso hasta una división Dentro de los veteranos locales Ya escuchamos y vimos a Roberto Gerpe Quien repudia la visita de ingleses De excombatientes ingleses En este tipo de actos Pero hay otros integrantes Del centro de veteranos de guerra local Que están parados en la variedad de enfrente Y que tienen otra mirada Otra postura Y también querían dejarla clara Vale la pena mencionar Que este acto Con la presencia de los veteranos de guerra ingleses Se va a realizar el próximo lunes Llegarán a Pilar Una docena de excombatientes Entre los cuales Por ejemplo Está el veterano de guerra Que promovió La construcción del cementerio En Darwin Del cual el cenotafio local Es una réplica Sí, el 7 de marzo Va a haber una actividad Que tiene que ver con un homenaje Por parte de un grupo De una asociación católica Llamada La Fe del Centurión Aquí en el cenotafio El lunes 7 A las 10 y media de la mañana ¿Sorprendió esta visita? La verdad que sí Y nosotros pensábamos ¿No? Qué grandeza De parte de ingleses Que vengan acá A rendir honores A nuestros caídos ¿No? Realmente sorprende Yo creo que Cuando la honra Está en juego Pasa a otro nivel La cosa ¿No? Obviamente tenemos Nuestras diferencias Con ellos Pero que ellos Se tomen el trabajo De venir a hacer Y honrar A nuestros caídos Para mí habla De un nivel de grandeza Que no sé si en lo personal Yo la tengo En este caso Son 12 ¿No? Los que van a estar Viniendo al cenotafio Exacto Jeffrey Cardoso Que fue el creador Del cenotafio En Darwin El que se encargó De levantar Los cuerpos De nuestros muchachos Y darle Sepultura Y honra También con honores Una labor La verdad No solo Extraordinaria Sino también La que permitió Que a través Después de 38 años A través de los ADN Se pudieran identificar A nuestros muchachos Y que los familiares Pudieran reencontrarse Con ellos Allá en el cementerio De Darwin Él va a estar presente Junto a 11 Veteranos ingleses más En el marco De los 40 años Imagino una visita Muy especial Pocas veces Vita ¿No? En el cenotafio No, a nosotros Nos sorprendió Totalmente Dado que no teníamos Ninguna Idea De que esto Iba a suceder Por eso Cuando se menciona Que nosotros Somos partícipes De la generación De este acto Están equivocados Porque nosotros No tuvimos nada que ver Nosotros solo Acompañamos Porque compartimos El sentimiento Y creemos que Como dijo Carlos recién Es una cosa Que hay que valorar Ya que Vienen a honrar El valor Con el que combatieron Nuestros caídos ¿No? En el caso Estamos hablando De un lugar Muy representativo Como justamente Es el cenotafio ¿No? Sí, por supuesto Para nosotros Nos llena de orgullo Que habiendo tantos lugares En Buenos Aires O en la República Argentina Donde pudieran llegar A hacer este tipo De actos Nos elijan a nosotros Para hacerlo Y nosotros Realmente Como dijo Carlos También No tenemos O tenemos diferencias Hay cosas Que no las vamos A modificar Nuestros sentimientos Por Malvinas Y por Nuestra soberanía Eso no va a cambiar En absoluto Esto viene Simplemente A honrar la memoria De nuestros muertos Y eso es lo que Tenemos que valorar Más allá de las diferencias Se puede estar de acuerdo O no Y el que está de acuerdo ¿Sí? Lo acompaña Como hacemos nosotros Y los que no están De acuerdo Deberían Abstenerse De hacer cualquier Tipo de manifestación Bueno En estos días Aparecía alguna foto También algunos contactos Con fotos nuevas Que están llegando Por ahí De lo que vivieron Ustedes allá Bueno Sí Nosotros siempre Estamos Bueno En esta época Siempre estamos Subiendo fotos A recordar Lo que fue El año 82 ¿No? Y bueno Así que nosotros Agradecidos Que vienen Estos muchachos Estos veteranos Yo también Tengo contacto De un día Hace dos años Subí una foto En el Facebook Y me contestó Un piloto inglés Nosotros estuvimos En Puerto Argentino El primero de mayo El día De un bombardeo Entonces justo con la foto Después me Me llama O me manda un mensaje Un piloto inglés Se llama Jeffrey Hill Y bueno Quedamos Tenemos amistad O sea Por el Facebook Nos mandamos saludos Nos mandamos mensajes Es como una vez Tuvimos un contacto Y me dice Bueno Yo estudié Para ser piloto Y fui a la guerra Porque tenía que hacerlo Y es lo mismo que nosotros Tuvimos que ir a la guerra Y bueno Dice Pero no Por eso tenemos que ser enemigos O sea Fue nuestra O sea Nuestra especialidad Y bueno O sea Uno lo tiene que valorar Por ese lado Por lo menos Tener un contacto Decide que hoy En el día de mi cumpleaños Me manda saludos Cuando es mi cumpleaños Nos mandamos saludos O sea No es mucho Pero en definitiva Es algo lindo Porque si bueno Aquel que en su momento Tuvo la oportunidad De matarnos No lo mató Y hoy Nos estamos saludando Carlos Lo dijeron un poco recién También Se vienen los 40 años Hay de esto Que es tan importante La causa Malvinas Pero también dijeron Y mencionaron algo Algo que se conoció En los últimos días Que fue este repudio Por parte Bueno En este caso De lo que tiene que ver Con este acto En particular ¿Qué reflexión Hacen ustedes? Mirá Yo creo que este día Va a ser un día De celebración De la honra De un homenaje Yo creo que hay que Centralizarse en eso Que para mí Tiene un valor Como bien decís A 40 años De la gesta de Malvinas Vale la pena Honrar Celebrar el sacrificio De nuestra gente Nada Tenemos que disfrutarlo Va a ser Yo estimo Un momento De origen espiritual Porque como dije antes Yo creo que esto Va más allá De nuestra humanidad La honra Es un principio Del cielo Y funciona Y yo creo que Tenemos que aprovechar El momento De sumarnos A homenajear A nuestros héroes Lunes 10 y media Va a ser la actividad En Cenotafio Lunes 7 a las 10 y media De la mañana Hay cosas que tienen que ver Con el sentido común Y la maduración A lo largo del tiempo Hay una frase que dice Enemigos en la guerra Hermanos en la paz Y hoy nosotros Después de haber vivido Semejante experiencia Haber puesto nuestras vidas En riesgo Las vidas de ellos En riesgo Ellos vinieron por su bandera Y nosotros por la nuestra Esa diferencia No va a cambiar Pero tampoco Se debe tomar Como algo Banal Como que ellos Vinieron a asesinar Y no sé Porque Esto es un ida y vuelta Era él o yo Yo o él En realidad Entonces Vale la pena Destacar Que hay un acto De Humildad Hacia La mirada De la guerra Y que Por más que no se puedan Justificar nunca Las guerras En este momento Precisamente Donde el mundo Está tan convulsionado Y está tan Este Digamos Horrorizado Con lo que Está pasando En Ucrania Nosotros tenemos Después de haber Ser Veteranos De guerra De guerra Y de tener Esa experiencia Nosotros tenemos Que priorizar La paz Y Tratar de Echar un manto De piedad Sobre todo Este tipo De Cosas que ocurren En el mundo Hay cosas Hay cosas Que no se van A recuperar Nunca Nosotros No vamos A recuperar Nunca A nuestros Amigos A nuestros Hermanos A todos Los que Quedaron Allá Los familiares De los Caídos Son los que Tienen Realmente La Potestad De agarrar Y de decir Si está bien O está mal Si ellos Están de acuerdo Nosotros no podemos No estar de acuerdo La realidad Es esa 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 La verdadera Palabra Sobre Esto Y Reitero No tienen Que estar de acuerdo Todos Pero tampoco Tiene por qué Haber Una Reclamación De revancha Después de 40 años Más Siendo de personas Que estuvieron Muy lejos Del campo De batalla Bueno vamos a ir a otro tema Antes de la próxima nota Información del automovilismo Diego Azar El campeón del Top Race Fue segundo En el arranque del campeonato De esa categoría En el Galvez De Buenos Aires En tanto que La dupla Celayense Integrada por los hermanos Nicolás y Francisco Blanco Se quedó con la victoria En la categoría T2 Del South American Rally Race Que es Popularmente Conocido como El Dakar Argentino Por su extrema dureza Los pilotos Recorrieron Casi 4.000 kilómetros Por 6 provincias De nuestro país Y los hermanos Blanco Terminaron Quedándose con la victoria En una actuación Superlativa Ganando 4 De las 8 etapas Que se corrieron En esa misma categoría Intervino Roberto Nairby En compañía de Federico Balestrini Quienes llegaron En la octava colocación Vamos a nuestra siguiente nota Tema carnaval Les vamos a compartir El paso De distintos Centros Murgas De diferentes localidades De Pilar Que dijeron Presente en los carnavales Para las Murgas Subo acción El viernes El lunes Y también el día martes No hay nada Disfrutando Más Jackson Más suelto Más enfermorizado Ahí está Jackson Jackson que hace todo Ahora ¿Quién te avisa y quién te ve hermano? Es el único Del gabinete Que se animó A meterse en la pista No ve a nadie más Todos detrás de la valla Nadie 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 Se puso a bailar Con las burbas de Pilar Hablando del sonidista Que tenemos Negro Se ataca a los penales Sentado en una silla Jackson ¿Quién te avisa y quién te ve hermano? ¿Quién te avisa y quién te avisa y quién te ve hermano? ¿Quién te avisa y quién te ve hermano? ¡No te avisa y quién te avisa y quién te ve hermano! Y nosotros Acompanamos con las palmas ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 central, una última que tiene que ver con el deporte y con el automovilismo, Franco Colapinto, el joven piloto de Pilar, tuvo su primer contacto con un auto de Fórmula 3, categoría en la que va a competir este año. Fue en el inicio de los entrenamientos de pretemporada de esa categoría en Bahrein. Y la verdad que le fue realmente muy bien, completó el primer día de trabajo con un excelente quinto puesto en la sesión Vespertina, a donde también hizo un stint de ritmo de vueltas muy bueno, por lo que todos coinciden en que fue una jornada muy positiva para el joven piloto de Pilar. Antes de irnos, el pronóstico del tiempo para saber cómo se va a comportar el clima en Pilar durante las próximas horas, para mañana día jueves, cielo despejado o ligeramente nublado, con leve ascenso de la temperatura, 19 de mínima, 31 de máxima. Para el viernes, cielo nublado, con tiempo húmedo e inestable y probabilidad de lluvias en las últimas horas del día, 20 de mínima, 32 de máxima. En tanto que para el sábado, lamentablemente se anuncian lluvias durante toda la jornada, con cielo nublado, 29 de máxima y 18 grados de temperatura mínima. Nos vamos, recordándoles que mañana estaremos nuevamente juntos, repasando todas las noticias locales en nuestras dos ediciones diarias, a las 13 y a las 20. Gracias por su compañía y muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!